Bueno y hablando de otras quejas, miren las imágenes que le vamos a mostrar de este arroyo en los Nogales en la colonia Lomas de Nogales 2. Los vecinos están reportando desde hace bastante tiempo tienen este problema, el drenaje colapsado y que pues corre por gran parte del arroyo en los Nogales y pues esto genera un foco de infección bastante fuerte además de contaminación y pues los vecinos dicen ya no aguantar el olor que expiden estas aguas negras que no le han podido hacer las reparaciones a este drenaje, van y no hacen mucho por arreglarlo, pues ahí están las imágenes que lo prueban, porque si estuviera arreglado pues otra cosa sería, el reporte no se estaría registrando, pero ya tiene bastante tiempo que lo están denunciando ahí los vecinos y pues el llamado de nueva cuenta a Omapas, a Ecología, a que acudan a este lugar y que realmente este departamento de Ecología no se comporte negligentemente y siga sin actuar, ahí deben de poner una sanción directa por la contaminación y por el foco de infección que se está generando en este lugar, además también a regulación sanitaria que pareciera que están pintadas todas estas dependencias, les señalas las cosas y les dices en dónde están y pues no, no acuden a hacer las reparaciones y sanciones correspondientes y mientras tanto los ciudadanos pues se tienen que aguantar todos estos olores efeitos que se tienen en ese sitio.